¿Cuál es el país más sexual del mundo? Yo sé que vos querés saberlo. Y este estudio de la Durex Network finalmente nos da la respuesta en base al porcentaje de la población que tiene relaciones al menos una vez por semana. Puesto 10. México cabrones, con el 71%. Puesto 9. España, el español es el lenguaje del amor, 72%. Puesto 8. Suiza, chocolates, relojes y el 72% de la población teniendo relaciones al menos una vez por semana. Puesto 7. Malasia, 74%. Puesto 6. Polonia, 76%. Puesto 5. Italia, por algo la palabra romance viene de Roma. Puesto 4. China, esto explica su población, con el 78%. Ahora sí, vamos con el top 3 de los países que tienen más acción en la cama del mundo. En el puesto 3. Rusia, que a pesar de estar en guerra con Ucrania, tiene el 80% de su población teniendo relaciones. En el puesto 2. Brasil, vamos a América del Sur, con el 82%. Y sí, playas, caipirinias, chicas hermosas, no cabe duda. Y en el puesto número 1. El país más sexualmente activo del mundo, con el 87% de sus adultos revolcándose activamente, es Grecia. Vamos Sócrates, vamos Platón. Yo estuve hace poco y doy fe que con ese calor y con esas playas no queda otra.